Esta es la motocicleta incautada por la policía luego de perseguir a dos motochorros que cometieron dos asaltos seguidos. El primer asalto ocurrió en Perú y Azara resultando como víctima Dora Dávalos de López, una docente de 59 años a quien despojaron de su cartera que contenía documentos, medicamentos y prendas deportivas. Posteriormente los delincuentes asaltaron a Mayra Celeste Jiménez, de 24 años, de profesión contadora, quien recibió un disparo de bala. Luego de ambos asaltos se inició una persecución a tiros a cargo de agentes de la Comisaría Tercera Metropolitana, en donde ambos delincuentes resultaron heridos. Sin embargo, uno de ellos escapó hacia la Chacarita. Estados Unidos y Bogotá nos giraron para irse a la zona baja. En fuego cruzado ya con una partida de la 33 recibió impacto el conductor de la motocicleta, yendo a chocar contra un vehículo que estaba estacionado en la inmediación. Su acompañante cayó al pavimento también. Rápidamente se repone y empieza nuevamente a disparar contra el personal policial, cubriendo su vida de esa manera, internándose en uno de los pasillos. El asaltante baleado en la espalda, quien dijo llamarse Ignacio Javier Grance, fue derivado al Hospital del Trauma. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.